David ya tiene bastante tiempo de grabar. ¿Cuánto tiempo tiene? Bastante, no sé. Y David, él es un niño bien obediente, honesto, contento, alegre, motivado. Mami, ¿dónde se un niño? Ajá, bollecioso es lo que más es. Y Marta María, miren, como a la boquita, como que a la boquita busque. Vamos a ver, José, a ver a quién de los dos le hace más grande. El que la riegue más. Eso sí, también. A ver, ¿quién la riega más también? Yo mañana me voy a levantar temprano. Yo también. Temprano como a las nueve. Y David temprano como a las diez. Yo me la aguanto más. Ahora yo fui el primero que me levanto. No te cortas, pero te fui ahí. Pero Erick, cuando se baña de noche, como que muestro sueño, ¿le da? Ahorita vamos a pasar a ver, a retirarlos. Después de la escena del crimen de haber destazado estas pichingas. Después de la escena del crimen de haber destazado estas pichingas. Mira, las va a botar. Los vamos a ver. ¿Crees que no pesan hoy? Sí. Este... ¿A dónde las van a ir a colgar? Marta María, busque su puesto. ¿A dónde las va a poner usted? ¿Dónde va a ir a colgar sus cuchones? Yo digo que para que se le vea bonito el jardín ahí atrás de la casa. No, yo ahí no es mi cama. Marta María, ¿dónde juego? No, porque ahí no le va a pegar sol. Yo le voy a poner aquí. Ahí es por mi cama. Bastante, le van a ver el jardín. Aquí puede estar una, miren. Ve. Aquí puede estar una. Aquí va hasta la mía. Póngame. Diana, ponga... Que vaya a traer un clavo. Espere. No, 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 no le pongas. No, no, no le pongas. No, no, no le pongas. Yo me pongo un clavo. Aquí, ve. Que molestó, padre. Porque si aquí le va a caer la agua de... Miren a mí, puede estar. La agua del... De la landa. Aquí está. Para ponerla... Aquí la va a poner, ve. Por aquí la va a poner la Martita. Quiero ver. Ah, yo te doy mi idea. Por aquí. Marta, aquí va a poner la suya. No, no. A buscar clavos y Martita. Sí, para mientras que la pongan ahí, después se cambian porque... Ahorita... No se sabe, hermano, dijo aquel. Miren, todavía está con lazo la ha puesto para que... Ahí no se puede poner porque está cerca del juego. Ahí va. Aquí está. Quiero ver... Por donde. Ahí va, por aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. que chiquito tu clavo no se le va a ver el clavo se está pandeando la forma de aquí le queda bien una Marta, aquí le queda bien una aquí, una aquí, la otra aquí bien traiga el martillo con la piedra ponlo más recto aquí voy a poner una si, con esa más trabaga vayas atrás aquí voy a poner una aquí voy a poner una no se las comen como se va a subir allí ya ni que juega la gallina voladora pues sí, pero no las gallinas no tienen nada pero no es voladora antes de volar como sope hasta allá hasta allá y aquí lo bonito es que las alcanza las alcanza las dejaste al mismo nivel aquí pone uno menos y aquí pone el otro por eso pero el mismo nivel donde la Marta María va a quedar calidad se puede decir la otra palabra mingas mingas van a quedar mingas Marta María y usted después de esto que lo puede decir va a regar las plantitas todos los días eso espero yo la voy a tener chequeada chequeada dijo Pepe anda a chequearlo le dijo Pepe chequeada todos los días dice la mamá de la Diana cuando arregla los pollos che a mí no me arreglaba ve no me arreglaba a mí a mí me decía pase a ella le decía para que se salieran tantito a José le decía a José le decía un gran gallo mami ¿cómo dice aquí? gracias creo que no le va a pegar sol mucho que me quiero subir aquí bien, mañana ¿cómo dice aquí? Marta María con él o yo le pego con los martinos pero la charra de la de la charra agarra al martino un queco venenoso un queco venenoso ahorita voy a poner las millas póngala con la llanta con que jugabas con gringo y la laica a ver que le hiciste no sé y lo suyo la llanta también tiene una chucha 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 llega el martillo llega el martillo que bonito para ver se quedaron original porque vienen en decadencia hombre vienen a cavar como graditos ¿y todos quedaron con el tapón para acá? ¿quién había dicho que las coca colas no funcionan después de haberlas tomado una? mami mire la malta me volvió a quitar la florcita mire allí la tiene mire allí está ¿ves? ajá pero es mía vaya ahora ya es mía aparte de que lo que trae adentro es bueno lo que trae adentro la cuchumba es bueno sirve ya después la cuchumba y recicla y sirve para bueno para los riñones jajaja no por eso hijo ¿quién va a decir a mí que la coca cola no es buena? bien acompañada de uno este tal vez el camarógrafo lo regalara para una va no fíjese que es que hoy no me toca salir no me toca el número de dui no entonces no puedo entonces no puedo pero ir allá donde usted vive y sacar la cartera y sacar un billetillo y mandar lo que paga que la tunquita ahora el día de salir ahí nomasito ahí nomasito está la tienda lo que paga que la tunquita ahorita no es ni concentrado le puedo dar así que ya está pobre la tunquita ahorita recuerde que estamos en go play aquí con la familia campos y ya ya hicimos aquí unas cositas que estos niños les regalaron las florcitas y no una flor no se puede tirar a la basura así por así hay que cuidarla regarla para que sea siempre hermosa y bella como siempre tenemos otras yes vamos a traerlas también ahorita es terce que ya casi vamos a finalizar el video porque que anda sueño ni así las plantas primero sembrémosla pues después de esto lo vamos a ver bonita ayer así sí solo mostrémosla nomas ya tal vez otro día la vamos a sembrar ¿otro día? después sí mañana la llamo y el color púrele púrele un moradito brillosito miren miren de aquí es de un color y de aquí es de otro miren miren brillosito miren esta mía miren 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 esa mía echa florzita y trae una cabeza miren miren pero este es del charco este es del charco ajá esa tiene que sembrarla allá donde cae el agua de la pila pues bueno pues nos vamos a ver hasta la próxima serie Adiós.